Mucha atención que desde las cero horas de hoy jueves, los pasos fronterizos fueron cerrados en cumplimiento al decreto 1916, esto de cara a las elecciones regionales. John, más de 1500 hombres del ejército y la policía están desplegados en todo el departamento para garantizar seguridad. Pero vamos a esta hora a zona de frontera donde se encuentra nuestro compañero Samir Castillo, quien tiene todos los detalles de cómo avanza este despliegue y cuántos uniformados hay en estas trochas. Samir, adelante. Compañero, buenas tardes. Pues hay más de 150 hombres de diferentes especialidades de la policía apostados sobre esta frontera, en las trochas específicamente. Hay personas que han tratado de ingresar a Colombia, pero son devueltos hacia su país garantizando la seguridad. Solamente casos especiales como una receta médica o un examen médico son permitidos. Aunque desde las 8 de la noche del miércoles no se permitía el paso peatonal por los puentes internacionales, a las 0 horas de hoy, entró en vigencia el decreto 1916 que ordena el cierre fronterizo por cuatro días. Durante la mañana, cientos de personas trataban de llegar a Villa del Rosario por las más de cuatro trochas, pero eran devueltas. Hasta el mediodía, a 13 personas se les permitió el ingreso, tratándose de casos especiales como citas médicas y orden de entrega de medicamentos. Bueno, estamos desplegados uno en los pasos formales en Puerto Santander, aquí en Francisco de Paula Santander y acá en el Simón Bolívar. Tenemos el apoyo de drones para que este cierre sea un cierre eficiente, efectivo, eficaz. Esta es la famosa calle Quinta del barrio La Playa que colinda con la trocha La Marranera. En un día normal, aquí abundan las ventas ambulantes, pero hoy pareciese que fuera un primero de enero. Soledad total. Se le respeta, nosotros somos inmigrantes, estamos aquí por necesidad primeramente y porque es voluntad de Dios primeramente. En cerca de 80 kilómetros desde Puerto Santander hasta la parada en Villa del Rosario, son más de 1.500 uniformados del Ejército y la Policía Nacional desplegados para garantizar tres ejes esenciales de cara a las elecciones regionales, seguridad electoral, ciudadana y fronteriza. A diferencia de otros cierres de frontera, tal vez este ha sido uno de los más tranquilos, a pesar de que lleva pocas horas de haberse cerrado la frontera. De hecho, está tan tranquilo que las autoridades han aprovechado para pintar y lavar el puente Simón Bolívar. Compañero, me despido desde la frontera. Ustedes continúen con más información en estudio. Buenas tardes.